Hey, dímelo. Estuve viendo el Top Fight que hicieron de mis canciones y estoy vacilando un rato con los comentarios. Hoy aquí en Los Ángeles, un par de proyectos. Y yo no les cuento mi Top Fight porque es un poco raro, pero vi en los comentarios que hay un par de gente que piensa igual que yo. Pero eso sí, si yo lanzara un tema mañana a las 6 de la tarde, ¿qué tipo de género le gustaría escuchar? De mi parte, tú sabes que tenemos todos los estilos, ¿cuál tú quieres? ¿Quieres escuchar reggaetón, bachata, tropical, perengue, trap, rap, drill? Díganme, voy a estar leyendo los comentarios. Vayan a saber.